Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Te escucho perfecto. Y nada, te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Encantado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que tengo tiempo viendo tu canal, viendo el contenido que has hecho. Estos últimos videos sobre las izquierdas definidas, la verdad es que son buenísimos, súper buen material. Le recomiendo mucho a la gente que lo vea. Yo, sinceramente, sigo sin definirme exactamente en qué tipo de izquierda caigo. Pero, pues digo, supongo que es también una parte como de, pues vamos a suponer que honestidad intelectual, ¿no? Que uno tenga que cuestionarse realmente bajo qué premisas es la que mejor nos identificamos y demás. Y la verdad es que tus videos son muy provechosos. Estoy esperando que salga el último de las izquierdas asiáticas que parece que va a estar muy bueno también. Santiago, para la gente que no te conoce, lo que me gustaría que hicieras el primer, los dos, tres minutos es que hablaras un poquito de tu background, tu formación, qué has estudiado, qué has hecho para que la gente te ubica. Y después preparé un listado de diez preguntas que me gustaría conversar contigo, si te parece. Bueno, para empezar, gracias por tus palabras y por los elogios a mi canal. Creo que mañana saldrá el video de la izquierda asiática, que básicamente va a ser analizar la República Popular China y el maoísmo. Ya. Y bueno, yo de formación soy politólogo, estudié la carrera de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Después hice un par de másters, uno en análisis político y otro en formación del profesorado de bachillerato. Me especializé en formación y orientación laboral. Y tengo un doctorado en Economía. Y luego hice un postdoctorado en el CONICET en Argentina y regresé a España a finales del año pasado y ahora mismo me estoy dedicando a la docencia y me estoy dedicando a la producción audiovisual, como has podido ver. Y bueno, escribo libros y todo eso. Y si alguien quiere saber algo más de mí, pues puede seguirme en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque el nombre de mis cuentas es la misma, arroba armesilla conde, mis dos apellidos. Y luego pues mi página web, www.armesilla.org, donde puedo encontrar todo lo que he hecho en mi vida, a nivel académico, político, etc. Perfecto. De todas formas, con tu permiso, lo que voy a hacer es que este video después lo voy a editar y lo voy a subir también a mi canal de YouTube. Y ahí en la descripción del canal de YouTube dejamos todos tus datos para que la gente te pueda seguir y ver más. Oye, pregunto también, ¿y tuviste alguna relación con la escuela de Gustavo Bueno, no? Sí, entre el año... A ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo empecé yo a leer a este hombre? Digamos que entre el año 2005, 2006, hasta el 2013, pues estuve bastante involucrado en esa escuela, pero la verdad es que nunca encajé del todo con ellos porque, bueno, yo venía de una formación marxista considerable y yo veía que, bueno, incorporaba el marxismo en su sistema, pero poco a poco me di cuenta que lo hacía de una manera un poco peculiar y creo que sí lo integra, pero él trata de subordinar el materialismo histórico de Marx a su sistema como si lo quisiera enclaustrar en una fortaleza. Y yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que Marx es como un caballo salvaje o como una cebra, es un filósofo que no puedes domesticar realmente, es imposible domesticarlo ni convertirlo meramente, que sí lo es, es un clásico de la filosofía porque se estudia filosofía, se estudia economía, antropología, bueno, muchísimas carreras, pero considero que cuando... A ver, el materialismo filosófico de Bueno, como dice Pedro Insua, que es otro discípulo de Bueno, tiene tres patas, básicamente. Una es el marxismo, otra es la fenomenología de Husserl y otra es la escolástica aristotélico-otomista, la escuela de Salamanca y desde ahí también Spinoza, etc. El problema es que si una de esas patas la cercenas, la cortas o la domesticas, en este caso a Marx, pues lo que te queda es un gnosticismo escolástico. Y Marx no puede ser un filósofo domesticado, la implantación del marxismo a nivel político solo puede hacerse desde el poder y no meramente desde un grupo de filósofos que analiza críticamente la realidad. Y de ahí mi último libro, ¿no? La vuelta al revés de Marx. Buenísimo. Oye, pues fíjate que yo he tenido un par de conversaciones con personas que han estado o están en la escuela de Gustavo Bueno, también es un autor que he leído un par de libros, me ha llamado la atención. Platicamos con Ernesto Castro, yo y mi hermano, hace un par de meses, es tipazo, muy buena gente. Platicamos con Carlos Madrid, también tipazo, matemático, muy, muy educado, una persona increíble. Muy buenas conversaciones. Y concuerdo contigo, o sea, yo también, o sea, le veo mucho valor a muchas posturas de bueno, de hecho tengo un par de preguntas específicas para el tema de bueno, pero si quieres dejamos eso por ahí. La manera como te quiero plantear las preguntas hoy van a ser un poco de preguntas, un poco troles, ahorita vas a ver por qué, en el sentido troll, y a medida que vaya pasando la conversación vamos a ponernos un poco más serios con el tema. ¿Por qué? Porque creo que mi lectura, y a fin de cuentas el trabajo que hago yo, que es más de divulgación, o sea, es más como sofismo, más, ¿sabes? Simplemente le llamo cariñosamente como filosofía artesanal, ¿sabes? En el sentido muy de nivel de cancha, casi como una cerveza artesanal contra la filosofía profesional, rigurosa, académica y demás. A mí lo que me gusta realmente, me apasiona el tema porque me gusta leerlo, y creo que tiene una funcionalidad muy importante que ha quedado rezagada en la modernidad. Entonces, voy a empezar con estas preguntas un poco más troles, porque creo que se hacen buenos videos, y son preguntas que están en el discurso público, y son preguntas muy fáciles de contestar, pero la gente raramente se las cuestiona, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, que es la pregunta más troll de toda la historia, es ¿se puede tener iPhone y ser comunista? ¿O qué opinas de esta crítica a Dominic de cómo puedes tuitear desde tu iPhone y hablar a favor del comunismo? Bueno, esa pregunta sería, no sé, sería tan absurda como ¿se puede ser cristiano y tener siervos de la gleba? Quiero decir, de hecho, el inventor del primer teléfono móvil fue un soviético. Claro. Es algo que muy poca gente sabe. Claro que perfectamente se puede ser comunista, de cualquier rama del comunismo, y tener un iPhone o tener incluso una empresa. Siempre y cuando en esa empresa el excedente de producción no lo controle una única persona, sino que sea propiedad de todos los trabajadores. La cuestión es que, yo esto se lo he explicado a muchos liberales, y les cuesta entenderlo, pero también a muchos marxistas, o autodenominados marxistas, les cuesta entender. Un marxista, sea comunista, socialdemócrata, maoísta, no es anticapitalista, es postcapitalista. Es decir, Marx en ningún momento reniega de los logros históricos del modo de producción capitalista. Lo único que afirma es que esos logros históricos se generan en un modo de producción histórico que genera conflictos que en un momento dado da lugar a contradicciones que se pueden resolver de diferentes maneras, y una de ellas es una revolución proletaria. Claro. De la misma manera... ¿Pero qué? No, quiero decir, de la misma manera en que no podemos renegar del derecho romano como herencia histórica innegable y totalmente útil en nuestras sociedades por el hecho de que se haya producido el derecho romano en una sociedad esclavista, como era el Imperio Romano, o que haya que, digamos, tirar a la basura a Aristóteles como valoraban las mujeres o porque tú ves esclavos. Es decir, la historia va rodando y las instituciones históricas, antropológicas, etc., nos determinan causalmente para posicionarnos en el mundo de una manera determinada. Y cuando Marx afirma, porque lo afirman en la crítica del programa de Gota, que yo creo que es un texto fundamental de Marx y que muy pocos marxistas han leído, que la dictadura del proletariado en su primera fase es un capitalismo de Estado bajo control obrero, lo que está diciendo básicamente es que para construir el modo de producción comunista hay que partir del modo de producción capitalista, siendo el socialismo que una transición... Yo esto lo digo muchas veces. La diferencia entre un socialista marxista y un socialista no marxista o incluso antimarxista, que los hay, es que en estos últimos el socialismo es un fin, mientras que en el marxista es un medio. Es un medio para hacer una transición de un modo de producción a otro con la característica particular que sería la única transición entre modos de producción planificada, pensada, organizada, aprovechando todos los adelantos tecnológicos y científicos que ha producido el capitalismo. Ha habido transiciones entre modos de producción en el pasado. Yo tengo un libro llamado Breve Historia de la Economía donde hablo de los modos de producción y las transiciones. Pongo ejemplos de transiciones percapitalistas. Por ejemplo, el mercantilismo. Esa transición que va del proceso de acumulación originaria en el siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII es una transición entre feudalismo y capitalismo que dura tres siglos y que tiene su apogeo histórico con el desarrollo de los imperios español y portugués. Ninguno de los dos era propiamente feudal ni propiamente capitalista. Son sociedades de transición. Al mismo tiempo, entre el esclavismo y el feudalismo hay otro periodo de transición que los historiadores llaman Antigüedad Tardía que dura unos seis siglos entre el siglo III y el siglo VIII y que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, el auge del Imperio de Carlo Magno y la pérdida de preponderancia de las ciudades de Europa Occidental en beneficio del campo y la transición y la transformación de los amos de esclavos en señores feudales y de los esclavos en siervos de la gleba. Ha habido transiciones anteriores. Es decir, las salvedades que el socialismo para un marxista es una transición planificada científicamente. Sí. Yo creo que lo mencionas muy bien, ¿no? O sea, de que la gente tiene que entender realmente que son procesos históricos que son contingentes. O sea, claro, no puedes brincar de una sociedad rural, agraria, desorganizada y tratar de imponer un sistema comunista ya totalmente descentralizado donde los medios de producción le pertenecen al trabajador. O sea, no hay manera, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es justo esto. Y me encantó como lo planteaste. No es que seamos anticapitalistas, es que somos postcapitalistas. En el sentido de decir, nosotros entendemos que es un momento histórico que tiene que terminar, porque tiene muchos problemas, muchas fallas, muchas contradicciones internas que llevan a la destrucción de la naturaleza, a la destrucción del hombre, que no permite la alteración de la conciencia por el proceso de enajenación. O sea, me encanta como lo planteas, ¿no? Si me permites un apunte, diría que el verdadero anticapitalista es el reaccionario. Es la persona que quiere volver a un mundo que no ha volvido ya. Es decir, alguien que quiere volver al antiguo régimen, a la unión del trono y el altar, a una sociedad tradicional, feudal o mercantilista incluso, o esclavista, o sea, no se va a volver al imperio español, no se va a volver al imperio romano, no se va a volver al imperio carolingio, no se va a volver a los califatos clásicos del islam, porque esas sociedades ya han pasado y su desarrollo técnico y tecnológico fue el que fue y ya está. Por tanto, claro, anticapitalista es aquella persona que se opone a la fuerza de los hechos. Por supuesto. O sea, más bien me encanta la idea del postcapitalismo en el sentido de, o sea, como el experimento que se intentó hacer en Chile. O sea, pensar en un cibersocialismo, ¿no? Decir, vamos a usar el mejor desarrollo de la tecnología que nos proporcionó el capitalismo, pero ahora sí en una manera más justa, más igualitaria, que busca el progreso de una manera más sustentable, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. Siguiente, te voy a preguntar, y digo, que sirva como teaser para tu siguiente video, sin que nos reveles demasiado. Una pregunta que también siempre está en redes sociales es, ¿China qué es? ¿Es capitalista o es socialista? ¿O cómo es esa división? Digo, entiendo que uno es mucho más político, el otro es mucho más económico, pero la gente tiende a caer mucho en esta confusión. Si nos pusieras desglosar esta pregunta de una manera fácil, ¿cómo sería la respuesta? La manera más fácil y sencilla de responder y más corta es que es ambas cosas. La manera, lo que pasa es que, claro, las respuestas sencillas realmente, como tú sabes, se encierran una complejidad tremenda. Totalmente. China es un capitalismo de Estado y al mismo tiempo un socialismo con mercado. Totalmente. Es decir, el Partido Comunista Chino, que es el segundo partido con mayor número de militantes del mundo, después del Partido Popular de la India. Cien años de historia. Cien años de historia. Cien años, sí. Más de 90 millones de militantes. Controla un Estado de 1.400 millones que, después de los procesos de la proclamación de la República Popular China en 1949, el gran salto adelante y la revolución cultural, dio un golpe de timón para aprovechar, digamos, las inversiones extranjeras para generar unas ciertas relaciones sociales de producción capitalistas bajo control del Estado, de los trabajadores, del campesinado, y que les permitiera controlar un poco el excedente de producción que se tenía en la sociedad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de igualar o superar a los países capitalistas, en lo que se denominaría, en términos marxistas clásicos, desarrollo de las fuerzas productivas. Y yo diría que lo están consiguiendo. Pensar que hay un sentido unívoco de socialismo, incluso dentro del marxismo, creo que es un erróneo, por no decir absurdo. Cada Estado, cada país, partiendo de su idiosincrasia cultural e histórica y de su situación concreta, tiene que desarrollar su propio modelo de socialismo, creo yo. Y nadie le tiene que decir... Sí, perdona. No, que inclusive entre países que lo han aplicado existen serias diferencias. O sea, está históricamente esta distinción entre lo que hizo Fidel Castro y lo que planteó Allende. Y Castro le criticó mucho no haber tomado por armas, no haber ejercido la fuerza, haberlo tratado de lograr por medios democráticos, y pues también sucedió lo que sucedió, ¿no? Y entonces, concuerdo contigo que existe como esa distinción. Pero me parece también que esta ambigüedad también existe sobre el propio término capitalismo. O sea, inclusive... Sí. Porque lo que me parece también difícil de llegar a este consenso es que mucha gente tiende a relacionar el capitalismo con libre mercado y socialismo con economías planeadas. Entonces, suena contradictorio decir que un país al mismo tiempo pueda apuntalar a un libre mercado mientras aplique economía planeada, que creo que es mucho más el caso de China. Mira, toda economía es planificada. Absolutamente toda. Los grandes maestros de la planificación económica son las grandes empresas transnacionales. ¡Uf! Absolutamente. Ya con algoritmos y todo. Claro. Yo en mi tesis doctoral tuve que estudiar todo lo que es investigación operativa. Programación lineal, programación estocástica, programación en redes neuronales, programación multiobjetivo, planificación pluralista de la economía. Y te das cuenta de que tanto estados como empresas realizan eso. Pero es que si nos vamos a la antigüedad, también las sociedades antiguas planificaban la economía. Pregunta que lanzo abiertamente. ¿Acaso el antiguo Egipto no tenía que planificar su producción para en tres décadas poder construir las pirámides que construyó? Absolutamente. Sí, absolutamente. Tenía que planificar la economía para en 30 años poder construir esas pirámides enormes como las tres que están en Egipto. No, no, espera, espera. Espera, espera, Santiago. ¿Me estás diciendo que el libre mercado es una fantasía? No lo puedo creer. El libre comercio no ha existido nunca y nunca existirá. Guau, estoy sumamente sorprendido, sarcásticamente sorprendido que no existe libre mercado. Claro, o sea, quiero decir, el libre mercado no es más que una ideología que sirve para determinados estados imponerse comercial y políticamente sobre otros. El caso más paradigmático es el del Imperio Británico cuando, mientras vendía las ideas de Adam Smith a los países que se habían independizado en América del Sur, de España y de Portugal, y así los convertía en estados que producían bueno, sustitución de importaciones, explotación de recursos de materias primas, exportación de básicamente una sola materia prima mientras recibía de los ingleses mercancías de alta gama. Mientras ellos vendían el libre comercio como la panacea para que esos países salieran de la pobreza, ellos protegían su industria. Y tampoco hace falta, lo sé porque tú eres brasilero, tampoco hacía falta irse a Brasil o a Argentina para saber esto. En la misma Irlanda, que era una colonia británica de facto, a mucha gente le choca el hecho de que hubiera colonias en Europa Occidental, pero es que las había, de hecho las sigue habiendo. Gibraltar es una colonia británica. Pues en Irlanda, en la época de la hambruna de mediados del siglo XIX, mientras los ingleses podían comerciar libremente sus manufacturas a Irlanda, impedían que los irlandeses exportaran sus alimentos a Inglaterra. Y de ahí vino en parte la hambruna y murieron casi dos millones de personas, hubo un éxodo irlandés a Estados Unidos tremendo y básicamente solo podían comer patatas. Es decir, el libre comercio es una gran mentira, es una de las grandes mentiras de la sociedad contemporánea. Y de aquí surgen dos preguntas que me encantaría escuchar tu opinión. O sea, primero, o sea, me es casi imposible no pensar en esta tesis de decir que la ideología del libre mercado casi fue como un virus en forma de religión secular que se usó para acelerar el desarrollo y la competencia dentro de las colonias, para aumentar sus fuerzas productivas, pero más que nada para precarizar las condiciones laborales y depreciar el valor de la materia prima para poder enriquecer a los colonizadores. Sobre todo a las oligarquías que dominaron esas colonias y que luego se convirtieron en cosas hegemónicas de las colonias que se convirtieron en estados independizados. Yo, con lo que me gustaría que con la gente se quedara es que todo proceso de acumulación capitalista ha requerido para ser exitoso no aplicar el libre comercio en el propio estado donde se realiza, sino la protección de la industria con una planificación estratégica a largo plazo que permita a esa clase dirigente fortalecer el estado frente a otros. Pero es que eso lo han hecho estados capitalistas contra otros estados capitalistas. Y se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Bueno, está haciendo China. Voy a poner el caso de Alemania. Durante prácticamente todo el siglo XIX el imperio británico no tiene competidor industrial. Es imposible competir con el imperio británico. A Estados Unidos le cuesta una guerra de secesión para poder salir de la imposición del libre comercio que tenían los estados del sur. Porque Abraham Lincoln cuando forzó a los terratenientes de algodoneros a acabar con la esclavitud no es porque se hiciera bondad por los esclavos negros. sino porque quería acabar con la dependencia económica del imperio británico que tenían los estados del sur y que los terratenientes querían mantener. Aparte que los británicos estaban muy interesados en mantener esos esclavos sin embargo fueron los primeros en defender el fin de la esclavitud en muchos de los territorios. Pero ¿por qué los británicos defendían el fin de la esclavitud? No por una suerte de sentimentalismo bondadoso cristiano anglicano sino porque el proletario es más barato de gestionar y de mantener que un esclavo al cual tienes que alimentar de por vida incluso a él y a sus vástagos a su familia y evidentemente cuando tú tienes un esclavo que se convierte en obrero de la construcción industrial se tiene que buscar la vida para que le contraten. Claro y probablemente que el sueldo mínimo sea invivible. Claro y comer depende de él no depende de un señor del cual es propietario hasta que se muera en teoría si no le libera. Bueno no me quiero enrayar lo que quería decir es que Alemania cuando se unifica en 1871 empieza a desarrollar ese proceso de como diría Marcelo Gullo de insubordinación fundante negando el libre comercio aplicando el proteccionismo y fortaleciendo su industria. En un primer momento les cuesta muchísimo porque tienen que producir productos que compitan con el imperio británico y cuando los alemanes empiezan a acercarse a la calidad de los británicos entre otras cosas porque realizan espionaje industrial y piratería como los chinos en los 80 y en los 90 tú ya tienes una edad y te acordarás de esas consolas infames de videojuegos que se hacían en China que en breve Nintendo se llamaban Nimpondo y que eran básicamente claro tenían una consola con 100.000 juegos de la NES ¿y por qué? porque los chinos desmontaban la NES y luego la volvían a montar para aprender a montarlo pues lo mismo hicieron los alemanes copiando los productos industriales británicos los británicos Adam Smith no estaría tan de acuerdo con esa moral capitalista ¿no? Bueno Adam Smith es que es uno de los autores menos leídos pro-liberales a lo que quería ir fíjate que curioso la etiqueta Made in Germany que es símbolo hoy de prestigio de prestigio económico industrial de productos de alta gama y de alta calidad en un primer momento en el siglo XIX los británicos consiguen que se imponga para distinguirla de sus productos porque eran de peor calidad lo bueno que hicieron los alemanes es que supieron subvertir una etiqueta de desprestigio el Made in Germany para convertirla en una etiqueta de desprestigio pero precisamente porque las élites alemanas su capitalismo tuvo que competir con el imperio británico y no se creyeron en libre comercio y antes has mencionado que hay muchos tipos de capitalismo es decir no es lo mismo la economía social de mercado que los inicios del capitalismo manchesteriano que los modelos de estado del bienestar de Francia España Italia etcétera no tienen nada que ver y una pregunta Santiago en tu opinión entonces yo lo que veo en este momento como de un resurgimiento tan grave de la derecha en un sentido también este resurgimiento del pensamiento liberal que realmente es como un refrito ¿no será esta nostalgia de un pasado que nunca existió? o sea esta protección de las ideas del libre mercado se esconden ellos atrás de la idea de que el capitalismo realmente nunca ha existido ¿no? inclusive Gustavo Bueno tiene una crítica diciendo que el capitalismo es algo que no existe y tal vez lo que ellos protegen obviamente al ser ellos idealistas y estar completamente en un mundo de fantasía simplemente lo que dicen es bueno es que nunca se ha aplicado realmente la teoría del capitalismo por eso no podemos decir que no funciona porque hoy vivimos realmente en un tipo de socialismo keynesianismo o sea ganó Keynes y realmente nunca le dimos oportunidad ni a Mises ni a Hayek ni a Rothbard ni a ninguno de esos locos que realmente defendían la idea del libre mercado desde un minarquismo o desde un anarcocapitalismo o sea ¿sienten ellos una nostalgia de algo que nunca fue? a ver vayamos por partes porque planteas muchas ideas muy interesantes y muy juntas en primer lugar no es Gustavo Bueno el que afirme que el capitalismo no existe es un discípulo suyo llamado Luis Carlos Martín Jiménez que escribió un libro llamado El mito del capitalismo libro que sostiene que no hay modos de producción sino estados con sus propias relaciones sociales y económicas el problema de ese planteamiento es que no entiende que los modos de producción se han impuesto a través de la dialéctica de estados y de imperios claro el estado no puede dar legitimidad a la propiedad si no hay estados no hay propiedad no es que básicamente los modos de producción se imponen en las formaciones sociohistóricas por la acción de clases dirigentes sobre grandes superpotencias tú no puedes entender el capitalismo sin Estados Unidos y sin Imperio Británico antes de la misma manera que tú no puedes entender el esclavismo sin el imperio de Alejandro Magno y sin el imperio romano ni puedes entender el mercantilismo sin el imperio español y sin el imperio portugués que con el tratado de Tordesilla se repartieron el mundo es decir esa tesis de Luis Carlos Martín choca con la que yo defiendo un breve historia de la economía luego en segundo lugar yo creo que lo que le pasa a muchos llamados liberales es que defienden un capitalismo irreal frente al capitalismo realmente existente yo tengo como hipótesis hace tiempo que ningún empresario serio ningún capitalista serio jamás quiere capitalismo no no quiere jamás aplicaría las medidas que defiende Ludwig von Mises o Murray Rothbard exacto sí 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 es decir aunque Mises reconoce que en ocasiones y yo creo que la inmensa mayoría de ocasiones el mejor cliente que puede tener un empresario capitalista grande es la administración pública es un estado porque si si en la red de carreteras y de infraestructuras de comunicaciones que un estado posibilita porque un estado aparte de ser un conjunto complejo de instituciones de opresión de una clase sobre otra es más cosas es control de territorio control de población control de recursos naturales y control de patrimonio histórico frente a otros estados que hacen lo mismo y en ese terreno es donde los empresarios y los trabajadores se mueven y van haciendo cosas el problema es que ellos piensan que 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 vivimos en una suerte de socialismo simplemente porque el estado hace cosas pero eso es tan absurdo como al contrario pensar que el capitalismo es que exista propiedad privada y que haga cosas que es básicamente la posición de los que critican lo que se hace en China o el Doi Moi en Vietnam o incluso la próxima reforma que se va a hacer en Cuba con la nueva constitución etcétera que si no se ha hecho antes yo creo que ha sido por la pandemia pero vamos yo creo que esta gente vive fuera de la realidad y trata de aplicar modelos económicos ideales que que no se corresponden con vamos a utilizar la expresión capitalismo realmente existen exacto que justo es mi problema con mucho de esta noción y aquí te junto dos preguntas o sea tú con doctorado en economía constantemente hago este comentario y lo hago a propósito para que la gente se enfurezca en recordar que la economía no es una ciencia o sea que la economía no pasa no pasa el rigor tú con doctorado en economía creo que nos puedes explicar muy bien y lo otro es esta por qué la gente se apega tanto a estas ideologías a prioristas todavía o sea por qué existe este dominio de ideologías y principalmente de filosofías o dogmas inclusive que simplemente se bastan de estos criterios a priori los axiomas del comportamiento humano que se plantean Mises y Rothbard o sea cómo la gente todavía puede creer ese tipo de cosas en la época en la que vivimos o sea cuál es la intención cuál es la justificación bueno yo creo que hay una mezcla de revestimiento de supuesta ciencia de pensamiento mágico porque para mí la praxeología de Mises es puro pensamiento mágico es decir en el momento en el momento en que Mises afirma en la acción humana que las mercancías son producto de la mente como si entre la mercancía y la mente no me dieran las manos y las manos del que opera para producir las mercancías es lo que permite relacionar el mundo en torno nuestro con nosotros mismos con nuestras operaciones entonces ya vemos que hay un problema la cosmovisión que tiene de la economía política la escuela austríaca hablo en particular de la escuela austríaca para no enrollarme ni hablar de la escuela de Chicago la escuela de Lausana la de Las Vegas etcétera o el agorismo es idealismo filosófico ellos conciben que ellos conciben que los mercados son productos mentales son productos de la idea por eso afirman que el valor es subjetivo y que una mercancía que se ha trabajado pero que nadie la compra no vale nada pero es que Marx afirma que el producto se objetiviza en la producción y que se subjetiviza en la realización en la compra y Marx afirma que también afirma que si nadie compra esa mercancía no se subjetiva no se realiza el valor pero sin embargo sin embargo en el proceso de producción que se ha realizado para llegar a esa mercancía final aunque no se venda se ha producido plus valor que tiene que servir para que el capitalista pues a lo mejor tape agujeros que tiene la empresa pague impuestos cubra pérdidas etcétera el plus valor no es únicamente no es la única fuente de enriquecimiento que tiene el empresario tiene muchas otras desde la venta y el comercio hasta acuerdos comerciales con entidades privadas y públicas por supuesto no totalmente están todos los acuerdos de fuerza y demás muchas cosas como que deja por fuera convenientemente para desvalidar la idea de la teoría de valor digamos que el factor único y extraordinario del plus valor es que no es la única fuente de riqueza pero si es la única fuente de explotación del capitalista sobre el trabajo sobre el trabajo es ese extra ¿no? es ese extra que es robado del valor real del trabajo que el capitalista se lo auto asigna y se lo quita realmente al obrero que le imprimió valor aquello que está haciendo a través de la producción bueno ni siquiera lo roba hay muchos liberales atención por lo que voy a decir hay muchos liberales que afirman que los impuestos son un robo pero que el plus valor no lo es pero ¿por qué lo hacen? porque ellos parten de una no lo saben pero ellos parten de una secularización del derecho natural en base a la cual lo que produce la sociedad civil y ahí están los mercados Daniel Lacalle hace una asociación entre mercados y sociedad civil mientras que el Estado es la sociedad política y se impone por la fuerza yo menudo descubrimiento pero es que también la propiedad privada se impone por la fuerza totalmente eso es una secularización corrígeme estoy equivocado sin Estado no hay propiedad privada exactamente quien establece que es propiedad pública y privada es el Estado a través de sus leyes sin Estado no hay propiedad privada el tipo de propiedad que hay previamente a la existencia de la sociedad política y del Estado no es propiedad privada jurídica al uso sería una suerte de protopropiedad antropológica pero nada más sería Mad Max y todos con pistolas y guerras o sea ¿cómo impones realmente o cómo dan legitimidad? vamos a ver el tipo de propiedad ni comunal ni privada entre comillas las dos que existían en las sociedades del paleolítico e incluso del neolítico no tiene nada que ver con la propiedad privada real lo que quiero decir es que tras esa secularización que hacen que en el fondo es la ciudad de Dios de San Agustín el Estado es la sociedad política corrupta y la ciudad de Dios la iglesia la sociedad civil la sociedad pura que se mueve armónicamente y que es incorruptible pues esa ciudad de Dios transformada por un proceso de siglos de secularización son los mercados según los liberales lo que quiero decir es que Marx en una carta a Kugelman afirma que él nunca dijo que el plusvalor fuera un robo sino que es una expropiación totalmente legal del capitalista sobre el obrero que le pertenece en puridad y que la única manera evidentemente de subvertir esa legalidad es por la fuerza claro y de los liberales entonces defiendes la violencia y la represión y la coacción y yo, hombre es que la coacción es civilización la coacción es el proceso de la historia claro la coacción es el proceso que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora sin coacción sin violencia sin represión no hubiéramos salido de la cueva de la camina sí, de hecho los conservadores lo que quieren conservar es el poder a fin de cuentas lo que quieren conservar es el estatus quo la hegemonía y el reformismo pues tiene sus límites entonces también entiendo mucho la crítica que se hace a los socialistas puros como comentaste antes que ven el socialismo como un fin no como un medio porque pues digo también a ver y una tesis que llevo tiempo pensando a ver sobre todo pensando en Estados Unidos o sea pensando en el proceso democrático y la posibilidad de una democracia real bajo una economía tan fuerte como la americana o una economía tan libre como la americana donde realmente el lobby es legal se puede hacer inyecciones de capital casi directamente a todos los partidos políticos que pudieras argumentar el caso que en todos los países pasa de alguna manera o de otra a través de medios ilegítimos corrupción lo que tú quieras no es ya el proceso democrático algo que está subverso al interés del capital porque pues digo a fin de cuentas Estados Unidos me parece un país que tiene dos partidos que defienden lo mismo de diferentes maneras pero ambos partidos defienden los intereses privados entonces hay realmente tal cosa como un proceso democrático en un país como Estados Unidos donde de nuevo la política está completamente subversa los intereses económicos bueno esa pregunta es muy compleja y no se puede responder de manera simple evidentemente a ver yo para empezar lo que diría es que hablar de democracia pura o de democracia real frente a democracia falsa me parece un error no me parece materialismo nos llevaría a una suerte de fundamentalismo democrático ya que 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 me parece erróneo para analizar la propia realidad es decir es como cuando la gente dice es que los talibanes no son demócratas hay que condenarles y yo a ver a mí los talibanes me producen muchísima o sea me dan asco realmente pero han controlado en 11 días un país sin apenas gastar recursos y van a aplicar la saría y no le queda más remedio a china a rusia y a otros países que entenderse con ellos para poder tener inversiones allí y en la rueda de prensa dijo el portavoz talibán queremos que inviertan aquí que se adapten a la saría pero que inviertan o sea vamos a ver qué pasa con ello por lo tanto negar racionalidad operatoria en el sentido de un estado bueno a claro a sujetos no democráticos o antidemocráticos es un error porque significa no entender al adversario o al enemigo de la democracia eso en primer lugar luego en segundo lugar es verdad tienes tu razón en que ha habido una convergencia histórica de defensa de lo que es el capitalismo entre el partido demócrata y el republicano la gran diferencia de momento y yo creo que en esto se han mimetizado con con los bipartidismos imperfectos de Europa Occidental donde también hay dos partidos que dominan uno más liberal progresista y otro más liberal conservador es que como en lo económico apenas se pueden diferenciar se tienen que diferenciar en otro tipo de cuestiones socioculturales pues temas LGTBIQA plus tema feminismo etcétera capitalismo rosa capitalismo verde capitalismo violeta ONGs etcétera o sea la única diferencia es que al partido demócrata le apoya George Soros y al partido republicano le apoya pues el dueño de Fox y bueno pues realmente no son más que dos facciones que si es verdad que se enfrentan de la clase dominante en Estados Unidos pero Estados Unidos ahora mismo está yo creo que en un brete tremendo a nivel histórico porque no soy el único que lo dice vale pero yo creo que están en un proceso de incipiente decadencia cultural no voy a decir científica ni voy a decir económica porque evidentemente militarmente todavía nadie puede competir con Estados Unidos tecnológicamente nadie puede competir con ellos pero si es verdad que se están resintiendo frente a un proceso de dialéctica de imperios con la República Popular China en un proceso que ya yo entre otros estamos llamando Segunda Guerra Fría porque empezó siendo un conflicto financiero que tuvo un momento de inflexión enorme cuando en Canadá te acuerdas detuvieron a una de las dirigentes de Huawei que por cierto es una empresa cooperativa y en este proceso de Segunda Guerra Fría que es hay diferencias con respecto al primero porque la Unión Soviética nunca paró de crecer económicamente pero tuvo siempre problemas para diversificar su producción y sus bienes de consumo es decir nunca nunca llegó un momento incluso que no se dejaban llevar por la ley del valor los precios de las mercancías y del hierro tenían un montón de hierro acumulado que no sabían qué hacer con él el Estado los funcionarios lo ponían ad hoc no se dejaban llevar por la teoría del valor trabajo mientras que en China en muchísimos sectores está superando a Estados Unidos a nivel económico y mercantil salvo el Reino Unido y poco más ahora mismo China es el principal socio comercial de todos los países de Europa y creo que del mundo también ha ganado muchísimo territorio acabo de ver un par de estudios sobre el tema y el dominio que ha ejercido China de manera comercial es increíble y aparte China es interesante como negociar yo viví mucho tiempo en Singapur y me tocó trabajar mucho tanto con bancos como con empresas chinas inclusive yo creo que la gente tiene una fantasía de lo que es trabajar con los chinos y la realidad de trabajar con ellos es otra cosa muy diferente creo que todavía vivimos bajo una fantasía muy tonta de que es otro modelo imperialista es otro modelo colonial cuando China te ofrece ayuda te muerde la mano me parece que es distinto la manera de trabajar con ellos yo creo que es que la gente piensa que los chinos son extraterrestres que no son seres humanos con sus defectos y sus virtudes y yo lo único que puedo decir es que se trata de un estado con 1400 millones de habitantes que sigue siendo el estado más poblado de la tierra y todos esos 1400 millones de habitantes están dirigidos combinando descentralización y descentralización de la producción de la distribución el consumo etcétera por un partido político muy bien organizado que para entrar en él por cierto sigue en un proceso muy parecido al del funcionariado chino histórico en China nació el funcionario como profesión para poder militar en el partido comunista chino tienes que pasar un proceso que dura dos años y medio no entra cualquiera al partido comunista chino y al mismo tiempo controla un ejército muy poderoso que es el ejército popular de liberación que como sabe se formó durante la larga marcha en el proceso de revolución china que duró varias décadas y que es el ejército con mayor número de efectivos del mundo evidentemente todavía ese ejército no puede competir a nivel de armamento con Estados Unidos pero es que a lo que voy concluyo concluyo lo que quería decir es que en esta segunda guerra fría el resultado de la misma podría ser distinto al de la primera y eso es algo que en Estados Unidos creo que no están preparados para asumir y estoy diciendo una hipótesis que puede no darse evidentemente pero es una hipótesis que se puede dar creo que la población estadounidense ni los trabajadores ni la clase burguesa están preparados para digerirlo y lo peor de todo y lo más grave y lo que tiene que tener unas consecuencias terribles porque China no es un estado nación meramente es un estado civilización es que en ese proceso de decadencia que yo creo que se está iniciando a todo lo que es el ámbito directo de influencia cultural de Estados Unidos que es básicamente todo lo que va todo lo que es el patio trasero del río grande hasta tierra de fuego la Unión Europea Australia Nueva Zelanda etcétera nos va a arrastrar con ellos entonces en este siglo van a pasar muchas cosas y hay que empezar a digerirlas justo me conectas perfecto con las últimas preguntas que te quería hacer digo tenía una pregunta que creo que voy a dejar fuera que es sobre el fracaso de Chile el fracaso del neoliberalismo o sea cómo explican los neoliberales o los liberales la cantidad de manifestaciones que hay ahorita en Latinoamérica o sea yo creo que realmente Latinoamérica ahorita es el frente de batalla más importante del mundo para entender este cambio de proceso hegemónico histórico porque siempre lo ha sido siempre lo ha sido exacto y creo que por ejemplo países como Brasil Argentina Colombia Chile o sea Cuba ni se diga Argentina o sea muchos países son países que tienen una historia muy profunda de cómo hemos lidiado nosotros con estos instintos pero lo que me parece siempre absurdo es que la gente tiene esta discusión un poco bipolar y muy sesgada sobre lo que es la política en América Latina pero no acaban de entender que invariablemente que se mueva un poquito la aguja hacia la izquierda un poquito la aguja para la derecha no hay realmente un progreso no hay realmente un cambio una mejora en la calidad de condiciones materiales de la vida de la gente porque la plusvalía toda se delega al hemisferio norte o sea no se quedan en los países del sur o sea no desarrollamos tecnología no desarrollamos innovación no invertimos en infraestructura sino que la plusvalía que se genera siempre se va a las multinacionales y no se queda en el país entonces por eso me preocupa tanto que la gente todavía tenga esta esperanza y a ver no quiero sonar revolucionario de más pero depositar una esperanza irracional en el reformismo sin entender el peso que tiene todavía el imperialismo y el colonialismo sobre la realidad en América del Sur es que me parece irreal o sea me parece una locura bueno y no olvides a México que es el país que en el fondo está en prosituación aquí estoy yo vivo en México a ver es que tú y yo contactamos después de que yo participara en un debate en el canal de un tío blanco hetero sobre sobre lo que estaba pasando en Cuba ahí coincidí con un chico argentino liberal tipito enojado y claro él decía que las manifestaciones en Cuba eran por ansias de libertad y las de Chile no y las de Chile eran una conspiración marxista y yo le dije ya pero y luego fíjate que ha pasado que en Chile hay un proceso constituyente que podrá ser indiscutible incluso yo critico muchas cosas de ese proceso mientras que en Cuba esas protestas se han acabado se han controlado independientemente de lo que pueda pasar en el futuro en la isla el caso es que cuando cuando en un caso lo ves como una conspiración y en el otro como ansias de libertad pues está siendo bastante no hay honestidad no hay honestidad intelectual yo concuerdo concuerdo contigo por eso por eso te escribí y te dije que admiraba mucho tu paciencia yo sinceramente ya no tengo esas conversaciones porque o sea es que no hay una o sea ni siquiera hay una buena voluntad de debate en el sentido de hagamos tratemos de hacer un análisis de la realidad o sea es que son puras pláticas ideológicas me parece que la gente ni siquiera parte de Benafue bueno es que a ver yo no sé si existe la expresión en México o en Brasil pero lo que busca mucha gente muchas veces en esos debates son el Zasca el Zasca el Zasca en España se aplica en plan oh fíjate lo que le ha dicho le ha humillado le ha dejado desfrazado como el cacho en España se dice Zasca con plan Zasca o Zas en toda la boca como Peter Griffin en Padre Familia el problema es que de hecho hay muchos vídeos en Youtube que dicen Javier Milei humilla a Zurdo Juan Ramón Rayo destroza a comunista y cuando luego dices pero si no ha dicho nada no ha dicho nada y además ha sido sobre una cuestión tremendamente coyuntural y yo parto de la base que los argumentos de estas personas que en algunas cuestiones técnicas pueden ser acertados a nivel global la ontología de la que parten es un absoluto despropósito no tiene ningún sentido el problema es que cuando lo que se valora es el Zasca es la supuesta humillación la cultura del espectáculo claro te acabo de pisar la cabeza que la has abierto en el bordillo como en American History X pues es que la gente no está preparada para digerir un razonamiento más sesudo y entonces claro te tienes que entrenar aparte que fíjate yo parto de la base que los marxistas cuando actúan en el ámbito tanto académico como político como mediático tienen que hacer un esfuerzo triple que el resto de contertulios tanto liberales como socialdemócratas en primer lugar porque es muy difícil ver en un debate televisivo de máxima audiencia a un marxista bien formado se suelen traer a gente que hace caricatura o que le sirve para mostrar una imagen de desigurada al materialismo histórico al materialismo político etcétera volviendo a la cuestión a la cuestión de los países del patio trasero de Estados Unidos yo parto de la base esto a lo mejor dicho compartiendo la esperanza que tú has dado no sé si es esperanza pero para mí es un hecho fáctico si bien China es la gran amenaza geopolítica al dominio de Estados Unidos a nivel global y creo que y vuelvo a insistir estamos en una segunda guerra fría y puede que el resultado sea distinto a la primera esta segunda guerra fría a estas naciones les abre una ventana de oportunidad tremendo porque el gran enemigo demográfico y cultural de Estados Unidos no es China es México es toda Hispanoamérica y Brasil y sin apuras España Portugal y los países de África y Asia que hablan español y portugués lo que durante Prados llama la iberofonía Latinoamérica es un término que engloba a unos 500 millones de personas la iberofonía unifica 800 800 millones de personas es decir realmente o sea quiero decir un brasileño se va Angola y se entiende con un angoleño y viceversa Cabo Verde claro Cabo Verde Santo Tomé Príncipe Mozambique Timor Oriental que es un país ahí que nadie se acuerda de él y hablan portugués un millón y medio de habitantes claro Guinea Ecuatorial es un país africano que habla español que además está en la comunidad de países de lengua portuguesa no porque hable portugués sino por intereses geostratégicos muy pocos argentinos saben muy pocos argentinos saben que Guinea Ecuatorial perteneció al virreinato del río de la Plata y claro es como es decir cuidado que Argentina fue un territorio tricontinental la Antártida América y África y yo creo que en este siglo XXI y los que vengan hay que pensar más allá de los límites del Estado-Nación y hay que pensar en sentido universal en sentido civilizatorio y yo no estoy hablando claro yo no estoy hablando de recuperar imperios fenecidos porque eso no va a volver pero sí hay que aprovechar los témpanos flotantes del fracaso de esos imperios para construir algo nuevo esa es mi opción geopolítica yo no puedo desligar la dialéctica de clases de la geopolítica porque creo que Marx no lo hacía y hay citas ingentes en el capital donde lo muestran el propio manifiesto comunista de hecho de hecho Marx que era genial era un tipo genial la verdad en una nota a pie de página la nota 6 del capítulo 3 del tomo 1 del capital que es una nota extensa donde habla de las relaciones entre religión política en la antigüedad en la edad media etcétera en una sola frase al final de esa cita que es muy larga resume por qué cayó el imperio español resume por qué cayó el imperio español y esta me lo hizo notar un amigo mío filósofo Andrés González que es un crack un marxista espectacular la frase dice exactamente ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad porque ¿qué es Don Quijote de la mancha? es un señor claro es un señor que trata de desfacer entuertos aplicando una institución medieval del siglo XV la caballería andante a un mundo que ya no es el que es y claro él quiere ayudar a los demás volviéndose loco aplicando una cosa del pasado a un presente que ya no es el del pasado y cuando recobra la cordura cuando recobra la cordura muere es que para mí me encanta la lectura y siempre había tenido esta tesis de que realmente el Quijote es una gran burla al idealismo o sea Quijote se topa con la realidad y fracasa a priorismo constantemente contra la realidad y nunca había escuchado esta nota de Marx pero pues hace todo el sentido del mundo pero además es una obra pesimista totalmente dicen que es una obra cómica yo no me he reído nunca leyendo el Quijote de hecho me gusta más el tomo 2 que el tomo 1 pero es una obra pesimista porque es un loco un idealista que sin embargo obra con buena voluntad pero Cervantes está describiendo ya un mundo en el cual ese idealismo romántico no tiene nada que hacer porque ya son las frías relaciones comerciales las que se están imponiendo en el mundo entonces ¿qué es lo que ocurre? que un imperio como el español que durante tres siglos trata de impedir el proceso de acumulación originaria que se está dando en Europa Occidental y hacer otro tipo de relación social llega un momento aunque ya no puede y cae cae porque el imperio británico lo derrota y encima lo parte en una veintena de estados y si Brasil no se partió fue porque los británicos protegeron a los Braganza que fueron de Lisboa a Río de Janeiro y dijeron no nos vamos a partir y menos mal pero estuvieron a punto los británicos de también conseguirlo que de hecho aprovechando entonces este contexto que me gusta mucho yo constantemente he mencionado esto que hablas tú que más bien la pregunta para mí es ¿cómo va a ser Estados Unidos como un segundo lugar del mundo? porque concuerdo contigo esa para mí es una de las preguntas claves para el siguiente siglo es ¿cómo va a ser Estados Unidos como el segundo lugar del mundo? yo soy sincero para mí yo creo que es un proceso prácticamente inevitable y agarras las tendencias de crecimiento económico de China la manera como han hecho sus tratados internacionales el desarrollo de los puertos estratégicos en diferentes regiones en diferentes continentes para mí es un hecho prácticamente inevitable siguiendo las tendencias tendría que pasar algo lo cual me asusta bastante porque siempre está la pregunta de o sea perder el poder hegemónico siempre se hace de manera violenta o sea nadie entrega el poder hegemónico a manos limpias o sea más bien habría que hacer la pregunta ¿qué tipo de entrega o qué tipo de paso de batuta vamos a tener el final de esta segunda guerra fría? mira una de las personas más sabias que conozco Anselmo Santos que es un mi abuelo adoptivo es un es un ex militar e historiador de 91 años que vive a pocos kilómetros de donde vivo yo en Zamora que por cierto es autor de un libro fantástico llamado Stalin el Grande editado por Edasa se lo recomienda a todo el mundo no es una biografía de Stalin es un análisis del poder a través de la figura histórica de Stalin es decir es como el maquiavelo aplicado a la figura histórica de Stalin y además es un libro deliciosamente escrito se lo recomiendo a tu audiencia totalmente buenísimo Anselmo le vi la semana pasada y me dijo una cosa que puede darse o no pero me dijo yo estoy convencido que en el caso de que Estados Unidos haya agotado todas las vías frías para contener a China en algún momento podría desarrollar una vía caliente yo no sé si la gente claro porque nuestra generación y las dos anteriores no han vivido guerras claro yo no soporto este rollo que hay en redes sociales de criticar a los boomers y a la generación X y a los millennials y los Z y tal que se están metiendo unos con otros me parece ridículo porque todo lo que tienen en común estas generaciones es que han vivido un periodo vamos a llamarlo de entreguerras bastante prolongado porque la primera guerra fría fue una de las épocas a pesar de todo más estables a nivel histórico de la historia aunque hubo guerras aunque hubo tensiones revoluciones descolonización golpes de estado matanzas etcétera eso nadie lo niega pero yo no sé si la gente podría estar preparada para un momento caliente bélico de escala global real entre China y Estados Unidos uff sí, sí, sí claro los chinos no lo quieren evidentemente porque no tienen el armamento para poder para poder combatir a Estados Unidos pero Estados Unidos tiene el problema es que de que aprovechando aprovechando que mandaban un montón de empresas de industrias a China porque la fuerza de trabajo era muy barata y los otros querían industrializarse y aprender han perdido músculo industrial algo que Trump supo interpretar y por eso ganó las elecciones ¿por qué ganó las elecciones Trump? porque le dijo a los obreros del cinturón del cobre y de Ohio no voy a permitir que ni una sola fábrica salga de Estados Unidos y voy a daros empleo otra vez make America great again y ahora quiere volver es decir Trump y Biden también todos saben que su sociedad está en decadencia el problema que yo creo que va a ser una decadencia lenta más lenta de lo que parece es que el vacío geopolítico que puede dejar ¿cómo se cubre? sí claro porque China nunca ha jugado este papel de policía del mundo China no es intermisionista en ese sentido donde Estados Unidos sí exporta libertad a bombazos y con drones China nunca lo ha hecho China hace tratados comerciales hace acuerdos hace vínculos hace tratados pero no se mete bélicamente en los países concuerdo contigo y también hay un problema ahí de que Estados Unidos tiene un déficit asustador la deuda que tiene Estados Unidos me mata de pánico no entiendo cómo la gente es capaz de o sea es que viven en una fantasía tan grande que vinculan un crecimiento de 2% del GDP con una deuda de 650% y para ellos nos parece un crecimiento normal o sea cuando están cuando están haciendo un agujero en el déficit absurdo que es insostenible es irresoluble y al mismo tiempo su dependencia su crecimiento económico está directamente vinculado al fondeo de la máquina industrial y bélica mientras no puedan conciliar este hecho de me endeudo pero pues tengo que gastar dinero para mantener mi hegemonía económica en estos estados que tienen importancia geopolítica o sea es como dices es como una decadencia lenta de lo que es este imperio americano pero mi pregunta es si siguen a ver el SWIFT sigue siendo como una gran herramienta de poder hegemónico americano el proceso de las transferencias interbancarias internacionales y ahí es donde creo que algunas tecnologías pueden ser subversivas y pudieran acelerar ese proceso de cambio histórico como blockchain no tanto criptomonedas pero me parece que blockchain sobre todo puede jugar un papel muy importante para permitir que los países le saquen la vuelta a este bloqueo artificial que proporciona el SWIFT claro pero ese tipo de tecnologías al final yo creo se van a poner al servicio de criptomonedas estatales Estados Unidos que está probando ya su criptodólar la Unión Europea su cripto bueno a eso iba ahora Europa está con el cripto euro por llamarlo de alguna manera pero yo creo que eso va a costar mucho más de establecer porque la Unión Europea es un nido de tiburones y bueno China está con el cripto yuan es decir yo creo que las primeras criptomonedas que surgieron eran una suerte de porque por ejemplo nadie sabe quién hizo el bitcoin se supone que era una persona japonesa pero no nada más un anuncio nos va a cortar el live porque tiene un límite de una hora entonces digo si quieres terminamos esta pregunta cortamos lo vuelvo a iniciar porque hay dos preguntas más que te quiero hacer si tienes tiempo vale pues entonces telegráficamente lo que quiero decir es que ese tipo de tecnologías informáticas se van a poner al servicio de la dialéctica de clases de estados y de imperios y que China va a querer jugar con eso contra Estados Unidos porque entre otras cosas China está comprando mucha deuda estadounidense la gran debilidad de China es el comercio exterior pero que lo puede cubrir con el interior y la gran debilidad de Estados Unidos es su deuda enorme su desindustrialización y su decadencia cultural totalmente totalmente buenísimo oye pues voy a cortar el live y luego luego lo voy a volver a iniciar ahorita te conectas otra vez y te sigo con las dos preguntas que faltan fenomenal vale ahorita venimos Santiago gracias por volver el otro ya quedó ya quedó grabado luego lo vamos a editar y ya en el de YouTube lo pego todo y voy a subir un solo video pero pues aquí en Instagram como el límite es una hora van a quedar dos oye entonces regresando un poquito porque digo la verdad es que la gran mayoría de mi público es Latinoamérica entonces me gustaría que platicáramos un poquito más sobre la situación latinoamericana yo creo que hay una serie de temas que me gustaría plantear contigo para escucharte porque a ver yo como brasileño siento sinceramente un dolor enorme ahorita por lo que está sucediendo en mi país me parece que malamente Brasil viviendo en México y haber estado tanto tiempo en Brasil y estar tan vinculado con la política y la economía en estos diferentes países me duele al ver que un intento de un movimiento emancipatorio de izquierda que fracasa tiende a dar lugar a una derecha bastante reaccionaria inclusive protofascista que es justo lo que está sucediendo en Brasil en este momento o sea Lula Dilma el partido del trabajo del PT en Brasil hicieron grandes cosas grandes avanzas tuvieron grandes progresos invalablemente que tuvieron sus escándalos políticos sus robaderas y normal que pues es prácticamente inevitable en Latinoamérica el problema es que después viene una máquina de propaganda terrible a ser como un lavado de cerebro de que pues todo fue culpa de la izquierda ¿sabes? ¿no? el tradicional Red Scare que le dicen en Estados Unidos ¿no? o sea entra millones y millones millones de dólares para hacer toda esta maquinaria de propaganda en contra de la izquierda pinta todo de neomarxismo lo cual es una estupidez y después obviamente la gente mal informada viene y plantea pues una alternativa que la alternativa es la economía el libre mercado el neoliberalismo y vienen estos reaccionarios de derecha ¿no? y estos reaccionarios de derecha sumamente peligrosos inclusive lo que está sucediendo en Brasil ahorita Brasil va para 700 mil muertos por la pandemia lo que se está haciendo ahorita en la CPI es casi como un tribunal de Nundenberg porque lo que hizo el presidente Jair Bolsonaro es un crimen contra la humanidad o sea realmente es un tipo de genocidio rechazó 15 veces compra de vacunas para después promocionar tratamientos de tipo precoz que no tienen ninguna validez médica él mismo se asoció con una empresa trató de comprar doces con un dólar de ganancia una catástrofe una catástrofe ¿no? y lo que me preocupa es que viendo diferentes países de Latinoamérica veo que Brasil es el más avanzado políticamente en el sentido de que creo que está como un ciclo electoral adelante de los otros países y me preocupa porque muchos otros países parece que cuando la izquierda no logra su prometido de desvincularse el imperialismo entregar realmente mejoras en las condiciones materiales de la gente para que exista un sentimiento de bienestar no manifestaciones que no están tan susceptibles a la maquinaria propagandística de la derecha lo que sucede es que después viene esta derecha reaccionaria y me preocupa porque sobre todo lo que creo es que eso va a pasar en México muy pronto o sea creo que pasó en Brasil y me parece que México es el próximo país que podría ser un blanco de un populismo de derecha reaccionario inclusive protofascista hombre Brasil y México son las naciones que más se parecen a nivel sociológico y de estratificación de clases de la región siempre lo he dicho son dos naciones con desigualdades sociales muy acentuadas puedes encontrarte grandes super ricos en Brasil y en México y gente viviendo en la miseria prácticamente yo creo que una característica de Brasil a nivel digamos de partidos políticos es muy importante que a mí me parece que define muy bien lo que es la idiosincrasia del país es las enormes diferencias que hay entre la izquierda y la derecha a nivel de intereses políticos incluso de política exterior porque mientras las izquierdas tanto socialdemócratas comunistas etcétera el partido de los trabajadores con Lula Dilma Rousseff etcétera son muy abiertos a tener muy buena relación con los países de su entorno hispanoparlante y de hecho ahí está la ley del español que quería impulsar Lula y Dilma después que yo creo que sería muy positiva para Brasil porque voy a decir una cosa Brasil tiene la oportunidad de ser el unificador de la región o incluso de la iberofonía porque son 260 millones de habitantes y la cercanía angola es bueno es que están frente a frente ¿no? el problema de Brasil es la frase en esta manera es el país del futuro que nunca llega el problema de Brasil es que tiene una derecha articulada alrededor de una burguesía bandeirante feroz que es la de Sao Paulo o sea Sao Paulo San Pablo como queráis es la ciudad donde existe la burguesía más agresiva de toda América del Sur más agresiva claro más agresiva y más más feroz a nivel de negocios y de política porque son herederos de los bandeirantes portugueses y además la derecha en Brasil es absolutamente pro-anglosajona pro-yanqui pro-Estados Unidos y pro-Israel pro-sionista que conste que yo no estoy criticando al Estado de Israel ni a los judíos estoy criticando otra cosa y al mismo tiempo la iglesia evangélica los evangélicos brasileros y quiero decir esto con todo el respeto a las creencias de las personas pero los cultos evangélicos en toda Iberoamérica en Brasil en México etcétera han sido básicamente una puerta por la que entraba el imperialismo estadounidense totalmente absolutamente de acuerdo contra contra por ejemplo el auge quiero esto a ver cómo lo explico el auge que tuvo en los 70 la teología de la liberación que sí es verdad que estuvo muy relacionada con la política exterior soviética contrarresta contra la política exterior contra la política exterior estadounidense que fomentó los grupos evangélicos y particularmente lo que se ha llamado teología de la prosperidad el guatemalteco CAS Luna que ya llamarse CAS suena mal creo que es el gran ejemplo de esto no sé si conoces una institución llamada Instituto Lingüístico de Verano no tiene su ser en Dallas Texas una de las personalidades más importantes de ese instituto fue el antropólogo Kenneth Pike que es famoso por haber establecido la extinción EMIC-ETIC en antropología EMIC es la perspectiva del sujeto estudiado ETIC la perspectiva del sujeto que estudia pues bien el Instituto Lingüístico de Verano que es una organización protestante evangélica además que controla la web etnolog.org que es la que se dedica a calcular la población que en el mundo habla las diversas lenguas de la tierra esta organización se ha dedicado durante décadas a traducir la Biblia edición evangélica a lenguas indígenas con una característica muy particular los nombres indígenas de los hebreos los ponían en la lengua que había traducido la Biblia mientras que los nombres de los enemigos de los hebreos por ejemplo de los egipcios los ponían en la lengua indígena de una tribu rival supuestamente rival y lo hacían para enfrentar es decir es una táctica de dividir y vencerás ¿por qué crees que Chávez prohibió a determinadas iglesias evangélicas convertir a determinados pueblos originarios? precisamente por esa táctica del Instituto Lingüístico de Verano entonces las iglesias evangélicas en muchos casos se han convertido en correa de transmisión en tentáculo del imperialismo depredador de Estados Unidos sobre Brasil y otras naciones y aquí lo que me encanta de esta dirección que estás planteando es que a fin de cuentas parece que estamos en un enfrentamiento de ideología contra materialismo o sea mientras exista este apego infantil a una necesidad ideológica hay poca posibilidad de progreso porque realmente los dogmas tienden a unirse para defenderse contra el materialismo o sea contra la realidad lo que se defienden es que se junta toda esta fantasía de la economía con la fantasía del dogma con la fantasía del bien y el mal o sea las fantasías tienden a unirse los paranormales tienden a asociarse con lo paranormal Hombre aquí apuntas a otro tipo de aspectos pero yo creo que esto pasa en todos los países democráticos no solo en Brasil o en México pasa en España pasa en Francia yo creo que uno de los grandes problemas de los grupos de izquierdas o que se llamen de izquierdas porque ya la izquierda y la derecha están tan fusionadas que o se distinguen en el uso cultural o nada o sea es como en plan si soy de izquierdas tengo que escuchar a cantautores protestas si soy de derechas a Julio Iglesias y yo ¿qué pasa? ¿que una persona comunista no le puede gustar a Julio Iglesias? Sí, claro Es un poco Perdona la burla ¿no? Pero uno de los grandes problemas que existe ahora mismo es que no existe realmente una doctrina materialista fuerte Concuerdo contigo que pueda organizar tanto filosófica como políticamente a grupos políticos Yo he propuesto por mi parte fusionar que es lo que yo propongo en la vuelta al revés de Marx mi último libro fusionar el materialismo de Marx con el materialismo de Gustavo Bueno ¿por qué? Porque el de Bueno el de Bueno no es un materialismo político al uso pero tiene una capacidad crítica tremenda de moredora mientras que el de Marx también tiene esa capacidad crítica pero mientras que la mientras que la de Bueno es una capacidad crítica académica la de Marx es crítica política revolucionaria entonces yo creo que fusionando ambas se puede es mi propuesta se puede llegar a un materialismo es como si tú fusionas dos núcleos atómicos te da al final un átomo nuevo cuya energía es devastadora y yo lo que pretendo es crear yo lo que propongo es crear un materialismo devastador a partir del cual se puedan generar cosas nuevas y el problema me encanta la propuesta ¿tienes mucho tiempo trabajando en este proyecto o es algo más reciente? prácticamente desde que empecé a leer a Bueno y a Marx yo mi tesis doctoral estuve mi tesis doctoral es una comparación entre la teoría de la utilidad marginal y la teoría del valor trabajo desde la teoría del CR categorial que es la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno ya esa no la he dicho bueno busca un está en internet el libro ¿qué es la ciencia? de Gustavo Bueno que se puede leer digital es un resumen de la teoría del CR categorial lo que pasa es que después de hacer ese análisis comparativo entre las dos teorías del valor me di cuenta que la parte no seológica tenía que ser acompañada de una parte ontológica y entonces tuve que revisar la ontología de Marx y la de Bueno pero en un proceso que aunque empezó la tesis doctoral no ha acabado realmente hasta el año pasado cuando se publicó el libro y de hecho en Argentina cuando estuve viviendo en Buenos Aires tuve que revisarlo el tema es que Bueno propuso en su día lo que él llama la vuelta del revés de Marx es decir Bueno dice de la misma manera en que Marx dio la vuelta a Hegel el famoso lo que hay que hacer en Marx es hacer lo mismo porque todavía quedan resabios de idealismo o sea en eso coincide Bueno con Diego Fusaro sin embargo lo que yo digo y lo que afirmo y esto me ha llevado a un enfrentamiento feroz contra muchos Gustavo Buenistas es que si uno lee honestamente a Marx desde Bueno y los compara se da cuenta de que todos aquellos puntos en los que bueno propone darle la vuelta del revés a Marx el propio Marx ya se ha dado la vuelta del revés a sí mismo a medida que va construyendo su materialismo histórico en toda su vida porque es sabido que él va matizando sus posiciones y no te digo nada Engels Lenin Stalin otros entonces ¿qué ocurre? ¿y esto tiende a un tipo de monismo radical? No yo yo soy de la yo sostengo la tesis de que Marx nunca fue monista que fue un pluralista a nivel filosófico es decir la teoría del valor trabajo mira por ejemplo Bueno distingue tres géneros de materialidad lo que le convierten en pluralista dice que un género de materialidad es lo que podríamos llamar dimensión física donde estarían todos los elementos de la realidad físico-corpórea una dimensión psicológica M1 primera M2 esta donde estarían todas nuestras ideas nuestros pensamientos nuestros recuerdos nuestras sensaciones que no son no son corpóreas pero son materiales es decir de la misma manera son las células eléctricas entre las neuronas lo que tú quieras sí pero pero la abstracción de la idea también es material es decir de la misma manera que Hegel dice que todo lo real es racional lo que se puede sostener desde mi postura y desde la de bueno es que todo lo real es material entonces las ideas a ver cómo lo digo el dolor de estómago es tan material como el estómago que te duele sí claro y al mismo tiempo no sé cómo seas con los postmodernos ¿se acuerdas tu postura de Luz y Guatari todas estas nociones de los cuerpos sin órganos y demás máquinas deseantes para contestarte a eso tengo que continuar con la contestación anterior disculpame no tranquilo luego habría un tercer género de materialidad que sería la dimensión lógica abstracta que coincidiría con las ideas de Platón y que son básicamente los números las formas geométricas etcétera por ejemplo la distancia entre mis dos dedos no es física hay moléculas de aire entre los dos pero estoy hablando de la distancia no de los cuerpos entre ellas no es física pero es material y de hecho su aplicabilidad en la práctica tecnológica es efectiva la geometría es lo que hace que la arquitectura tenga sentido pues bien esas tres dimensiones pluralistas se encuentran en la teoría del valor trabajo de Marx el valor de uso sería una dimensión físico-corpórea el valor de cambio sería el acto efectivo de cambio que es una nación psicológica y el valor que es el coste de producción más la ganancia medial capitalista el precio de producción se puede se puede medir aritméticamente y ahí están las tres dimensiones por tanto Marx es pluralista yo soy consciente respondiendo a tu segunda pregunta que hay muchos postmodernos que hablan de una suerte de pluralismo ontológico de la realidad yo yo considero que si una persona tiene razón en algo tiene que dar igual si es postmoderna o es tradicionalista ¿no? concuerdo 100% es uno de los mayores errores que se le hace a la lectura de los postmodernos de los buenos postmodernos que hay pocos claro claro o sea que la verdad es la verdad la diga agamenón o su porquero exactamente exactamente y eso no está para que yo sea contrario a buena parte de lo que dicen los postmodernos que a mí me parecen barbaridades pero si en algo dicen algo que está bien pues no hay que negarlo yo por ejemplo uno de los libros mejores que he leído en mi vida es el nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault y yo no concuerdo para nada que muchas cosas con Michel Foucault pero la forma en la que él describe como el ordo liberalismo alemán asienta las bases de la economía social de mercado en Europa occidental y de la aplicación del liberalismo económico al estado del bienestar en ese libro es espectacular a nivel historiográfico entonces no aprovechar ese conocimiento por prejuicios sería tan claro sería tan errado como si yo por ejemplo rechazara a un economista conservador católico Daniel Marín que es español que ha publicado un libro espectacular que se llama Destapando el liberalismo la escuela austríaca no nace en Salamanca porque sabes que Murray Rothbard afirmaba que la escuela de Salamanca Francisco Suárez Luis de Molina etcétera son los precursores de la escuela austríaca pues Daniel Marín que es un tradicionalista católico en ese libro te lo desmiente te lo desmiente entonces a mí que más me da que sea tradicionalista católico a mí lo que me sirve son los fundamentos de lo que está diciendo claro el rigor académico la manera como lo dice claro y que dice la verdad es que nada tiene que ver Francisco de Vitoria con Hayek nada en absoluto y una pregunta la verdad es que a mí me entretienen muchas ideas posmodernas y concuerdo contigo creo que la lectura correcta es esa realmente no importa quién lo diga mientras uno sepa distinguir entre lo que es puro palabrerío y lo que sí es un intento de acercamiento a la realidad me parece que hay que saber distinguir y leer a diferentes autores y creo que algo hay en el posmodernismo que es interesante por ejemplo lo raro de mi formación mi hermano sí es filósofo tal cual hecho y derecho del King's College de Londres y mi esposa es psicoanalista lacaniana de la Complutencia de Madrid entonces yo crecí entre esos dos mundos entre el psicoanálisis y la filosofía que son dos lecturas a las cuales siempre he estado pegado he leído prácticamente todos los autores me gusta mucho y demás y me encanta por ejemplo lo que hace CISEC con esta idea de hacer un psicoanálisis de la ideología dominante para regresar a lo real o sea casi como si como si tratara de hacer una inversión de regreso de Marx de regreso a Hegel en el sentido de la única manera como podemos sostener acceso a las condiciones reales materiales que construyen esas superestructuras hoy es a través de algún tipo de posmodernismo si quisieras ver el deconstruccionismo francés el psicoanálisis lo que tú quieras que es como lo que nos permite acercarnos a lo real que está por detrás de esas condiciones no sé qué te parezca o si simplemente es paja mental hombre realmente si lo pienso fríamente tampoco es necesario hacer eso porque ya el propio Freud lo hizo en el malestar de la cultura es decir él ya utiliza el psicoanálisis que para mí no es en absoluto una ciencia ni tampoco una rama de la psicología creo que es una doctrina filosófica para mí Freud es más filósofo que otra cosa pero es interesante cómo analiza la represión como una de las bases de la civilización exactamente pero lo hace lo hace de una manera en que no es peyorativa es decir no es que esté condenando la represión en sí lo analiza simplemente yo creo yo creo que puede haber cosas de los postmodernos aprovechables otras abominables pero insisto es como yo no soporto la distinción entre corrección política e incorrección política eso sí eso sí me parece posmo en el peor de los sentidos claro posmo vulgar posmo de calle claro pero vanagloriarte de ser políticamente incorrecto es tan estúpido como vanagloriarte de ser políticamente correcto aquí lo que interesa saber es la verdad es quién está diciendo la verdad no el bando en el que se está diciendo y bueno digamos que esto es la aplicación política de la lucha entre postmodernos contra antipostmodernos yo también pienso si puedo hacer una crítica a los filósofos postmodernos es que cuando Lyotard escribió la condición postmoderna creo que intentó hacer un juicio final histórico a las ideas demasiado prematuro es decir que en cierto sentido se adelantó 10 años a Fukuyama y al fin de la ideología al fin de las ideologías y ahora resulta que fíjate lo que ha pasado en Afganistán es la negación de Fukuyama el auge de China es la negación de Fukuyama pero también es la negación de Lyotard y claro y la historia no termina el mundo sigue girando seguimos dando vueltas alrededor del sol en el fondo que es un cumpleaños un cumpleaños es yo tengo 39 años he dado 39 años perdón he dado 39 vueltas alrededor del sol eso es un cumpleaños la historia no muere no muere sigue ahí y Hegel ya lo había dicho la filosofía siempre llega tarde parece que nosotros siempre somos el búho el búho de Minerva la lechuza levanta pero claro porque no puede hacer otra cosa lo que pasa es que no hay manera error pensar de manera monumentalista y pensar que nuestra historia es la última que nuestro momento es la cúspide de la civilización eso es lo que es monumentalismo idiota pero todos los contemporáneos de una época lo creen claro equivocado es decir tú te vas al siglo XIX y ellos pensaban que era el culmen el culmen de la historia y luego llegó el siglo XX y los dejó en nada creo que esto conecta perdón Santiago conecta con la última pregunta que te iba a hacer que me parece buenísimo y si digo si estás contento con la conversación luego podemos organizar otra sin problema no no yo muy feliz te quería preguntar y cómo avanzar con todo esto o sea qué puede hacer la gente con todo este conocimiento con esta pregunta o sea cuáles serían las recomendaciones yo obviamente no lo digo de manera formulaica como para niños de simplemente darles una manera de apaciguarse sino que cuál debería ser la responsabilidad de un ente pensante de una persona responsable con buenas intenciones que está tratando de mejorar el progreso de la civilización que está tratando de mejorar las condiciones materiales de los otros que está buscando un progreso en la historia que quiere evitar muchos de estos retrocesos o pensamientos conservadores que pueden ser peligrosos al tratar de fantasiosamente regresar a un pasado que ya no existe que ya no está ahí que ya no existe físicamente o sea ¿cuáles serían tus recomendaciones tus caminos? A ver yo no las personales para cada persona ni soy adivino ni sé lo que va a pasar en el futuro porque creo que tan grave y erróneo es querer recuperar una edad de oro perdida como pensar que el futuro de lo que se llama humanidad pues es algo que uno sabe de antemano y tan peligrosos son unos como otros es decir nadie tiene la ciencia media del porvenir y nadie puede decir esto es lo que va a ocurrir y os voy a llevar al futuro esplendoroso mal yo creo lo que sí podría decir es que la gente debería tener la suficiente prudencia para no ya sólo no creerse las mentiras de los ajenos sino incluso no creerse las mentiras de los propios que a veces son igual o peores que las de los ajenos ideología y claro y por tanto si puedo dar un consejo si me lo permites sería que la gente tampoco tenga miedo a evolucionar en su forma de ver el mundo y cambiar incluso de ideas de opinión absolutamente claro ¿por qué? porque esto es una cosa mira esto es una cosa que yo he dicho siempre lo he dicho en España lo he dicho en Argentina lo he dicho en Venezuela lo he dicho en muchos sitios uno de los procesos psicológicos y sociales y biográficos más dolorosos por los que puede pasar una persona es salir de una ideología y entrar en otra es un proceso terrible que es como cambiar de religión curiosamente de lo que la gente no suele cambiar es de equipo de fútbol pero bueno la gente es más fiel a un equipo de fútbol que a una religión o a una ideología pero aún así cambiar de ideología es un proceso doloroso porque puede conllevar enfrentamiento con familiares pérdida de la pareja o del matrimonio pérdida de trabajo y tu lugar de amigos tu lugar en el mundo se tambalea se tambalea caerte en el caballo es muy duro no inclusive un sentimiento de identidad propia o sea porque mucha gente me parece que lo que hace es que construye su propia individualidad alrededor de una ideología y no se dan cuenta que en el centro de su esencia de su ser está este punto ciego de lo que no saben que saben o sea todas estas premisas que creen ellos que son naturales irrefutables absolutas sobre las cuales construyen su visión del mundo y el problema es que crece uno completamente deforme sobre este centro hueco en lugar de aceptar la duda aceptar el cambio de opinión aceptar la madurez la honestidad intelectual o sea como comentas o sea darse la oportunidad de cambiar de opinión a mí me encanta y concuerdo contigo que muchas de las cosas que dice Foucault son rechazables pero hay una frase a él que me encanta que en una entrevista que le hicieron donde él famosamente cambió de opinión sobre un tema él dijo ¿tú crees que yo leo tanto e investigo tanto para no cambiar de opinión? o sea y me parece que es lo que nos debemos a nosotros mismos o sea si la realidad te presenta información de donde venga que desafía tu noción del mundo pues lo que tienes que hacer intelectualmente con honestidad es cambiar de postura ya pero no todo el mundo está preparado para ello es como salir de Matrix es decir llega un momento en que la gente para poder no dejar el lugar en el mundo que ocupan pueden actuar de manera agresiva o violenta con otros que es lo que se pasa mucho ahorita en redes sociales eso se ve muchísimo monstruoso la gente prefiere el ad hominem hacia el que te está apuntando o sea el que está enseñándote algo que otra cosa pero ¿por qué? porque es lo que te digo la ideología te sitúa pero te sitúa siempre de una manera frágil y cuando tú evitas leer al contrario o escuchar al contrario porque puede por el mero hecho de que puede ponerse en cuestión tu propia posición en la tierra como entidad temor a desestructurarte claro y entonces dices no tengo que atacar ferozmente porque mi lugar en el mundo se va a tomar por culo con perdón y entonces pues yo lo que invitaría a la gente es a que no tengan miedo a ese proceso que no tengan miedo a ese proceso porque es muy duro es muy duro yo no he nacido pensando así igualmente pero una vez que ya estás metido esto es como cuando te tiras a un agua helada una vez que ya te has acostumbrado a la temperatura ya hasta buceas yo siempre digo el consejo enamórense de la duda o sea enamórense porque creo que inclusive la palabra filosofía este amor al saber no es amor al saber dogmático es el amor al saber que surge del agujero de saber o sea es mucho más es un amor a la duda en sí al no saber más que al saber como este conocimiento auto evidente trascendental o sea me parece que el mejor consejo que se le puede dar a la gente es enamorarse de la duda en el mejor de los sentidos pero de nuevo esto implica una gran fragilidad estructural que es inclusive lo contrario a lo que se exige a nosotros socialmente donde parece que lo que se te exige es tener una opinión sobre todo tener una postura sobre todo defender frenéticamente como si fuera equipo de fútbol la política o los partidos o las ideologías y la gente construye pero a ver también creo que hay ahí una relación entre el hecho de que en el capitalismo estamos alienados y como estamos alienados no tenemos realmente una capacidad de conciencia o una identidad y construimos estos monstruos necesidades patológicas de identidad colgadas de pincitas con una fragilidad inherente muy grande y obviamente me parece que parte de este proceso de desapego de toparte con la realidad es también entender que esta identidad que estás construido pues está sobre un castillo de cartas por decirlo así con una frase con una frase muy corta si quieres resumo lo que yo quiero decir que la gente tiene que empezar a pensar que la pregunta no es enemiga de la respuesta absolutamente absolutamente con eso creo que lo resumo si 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 muy buen cierre te agradezco mucho la conversación que te ha parecido bien yo pues nada me he sentido como en casa muy a gusto encantado pues igualmente te agradezco mucho por el tiempo por el rigor por la asertividad por la manera de plantear las ideas le recomiendo a todo el mundo que estaba aquí vayan a seguir a Santiago por aquí voy a dejar colgado sus redes también para que lo puedan ver para que puedan ver su trabajo si de algo puedo servir aún en mi papel de sofista de artesano es pues darle exposure y enseñarles a la gente por donde hay otras maneras de entender el mundo otras ideas y pensamientos de gente que se ha dedicado a esto durante años con la formación académica adecuada pierden el miedo a los libros difíciles y agarran un par de libros difíciles que seguramente se van a topar con muy buenas ideas Santiago te agradezco mucho por el tiempo pues un abrazo para ti para todos y bueno hasta la próxima vale platicamos pronto pues te mando un abrazo que estés muy bien chao que estés muy bien